Hola amigos en este tutorial semanal vamos a aprender a colorear un caracter utilizando el método de texture paint y luego hacer un bake de las texturas para que la información de la luz que se refleja en los músculos se almacene en la imagen y tengamos un caracter más óptimo sin necesidad de tener tanta cantidad de polígonos. Bueno lo siguiente que vamos a hacer ahora es aplicarle una textura, entonces vamos a la parte de shading que es la que le vamos a hacer bake después, entonces acá le damos image, vamos a conectar este con este, color con color, acá vamos a darle una textura nueva, así le vamos a poner color skin puede ser 248x248, acá le quitamos el alfa no me interesa, le damos ok y vamos a ir a la parte de uediting, vamos a ver si como esta le vamos a dar uve, smart uve project, acá le damos 0.1 en el área, le damos ok para que nos haga esta separación así de los uve, entonces lo que vamos a hacer ahora es colorear la textura, acá ya tengo un color piel, entonces acá está la herramienta de fill que sirve para llenar la textura, le hacemos click aquí a cualquier parte del modelo y ya nos aplica automáticamente el color, entonces eso lo vamos a ver acá, bueno acá ya tenemos las luces que les comentaba de MLab, ya que tenemos el carácter con la malla, entonces este sistema de luces me va a permitir hacer el bake de una forma bastante óptima porque tiene iluminación desde todos los ángulos, entonces aquí lo que hacemos es así como tenemos el modificador de multiresolución, vamos a ir a la parte de shady, acá vemos el color de piel original que nos dejó, vamos a hacer una nueva textura con shift a, acá le damos image texture, esta va a ser también puede ser así la misma resolución, de 48, le quitamos el color alfa, este va a ser entonces skin bake, le damos ok, el carácter tiene que estar seleccionado y también tiene que estar seleccionado esta parte de la imagen, entonces vamos acá a la parte de render, seleccionamos cycles, vamos acá al final de todo y acá le damos click en el botón de bake, así con las mismas configuraciones que están por defecto, bueno acá ya terminó el bake, entonces si nos vamos acá a la parte de uv editing, vemos que ya están las texturas con las sombras, acá vemos la parte del detalle que les comentaba de los músculos, que ya se detalla en necesidad de tener una alta cantidad de polígono, entonces esta imagen la vamos a grabar, eso es importante, lo que vamos a hacer ahora, vamos a la parte de aquí de shading, vamos a borrar esto que estaba acá, y vamos a conectar este nuevo nodo de aquí al base color directamente, y lo que vamos a hacer acá es, vamos directamente ya a estas luces que están acá, las vamos a borrar todas, que no las necesitamos, y esta luz de acá arriba, vamos a convertirla en la luz solar, más o menos así, y entonces acá vemos que ya el objeto, el carácter, a pesar de que el nivel de detalle está en 2, si yo se lo bajo a 0, me sigue mostrando, digamos, un buen nivel de detalle en la parte muscular, entonces es la forma de optimizar un carácter, para que no sea más sencillo animarlo, o para exportarlo a videojuegos, así que bueno, eso es todo, muchas gracias por su tiempo, y nos vemos en el siguiente video, hasta luego.